¡Ey! ¿Qué? Muchas cosas importantes en principio Tendremos un paro en marzo Ya vemos aquí los dos partidos en contra México Y tendremos ya los de septiembre, octubre Y noviembre En principio no tenemos Clasificación para el mundial todavía De hecho la clasificación para el mundial Creo que la vamos a jugar en 2025 Para el 2026 O en 2024 empieza Yo diría que es en 2025 directamente Yo creo que es en 2025 la clasificación para el mundial Para el año 2026 Son seis partidos, son tres parones Y diría que son los tres últimos de 2025 No lo sé, bueno ya veremos Según vaya llegando Cosos a comentar Lo primero quería enseñaros esto Esto es del OneZoo Pero quiero enseñaroslo Es muy frustrante no formar parte del equipo Sé que no soy uno de los mejores jugadores Así que podría irme cedido a otro club Esto me lo está diciendo Liu Xin Que fue titular toda la temporada pasada Quería enseñaroslo así como detalles Como cosas del juego Del FIFA En fin, os enseñamos la plantilla del OneZoo En la que ya me hemos metido en el lateral derecho a Wang En el extremo izquierdo a Mao Y ya veis que tenemos hasta cinco jugadores Chinos dentro del once titular Como es Xin en portería Xin y Xin en el medio y en el extremo derecho Y estos dos que acabo de nombrar Y bueno, en cuanto a los suplentes Casi todos son ya prácticamente chinos Ha habido cambios en el potencial de varios jugadores Os comento Xin, nuestro portero Ahora tiene potencial de que toda una joven promesa Vale, ha subido su potencial Tenemos a... Liang Vale, lateral derecho Este lo sacamos de la cantera Como no había llegado a 60 de media No sabíamos que potencial tenía Ahora, si lo sabemos Tiene potencial De que puede ser de gran potencial Vale Que no hay nada del otro mundo Pero ahí está Y después tenemos a Aogao Que se me ha olvidado ponerlo aquí Que es nuestro nuevo extremo derecho suplente Aogao Que ahora Tiene potencial de toda una joven promesa Vale Esos son los cambios Las subidas que ha habido No sé si ha habido alguna subida más No, en principio no ha habido ninguna subida más Ha habido tres jugadores que han bajado de potencial Importantes creo que ninguno Pero bueno Os comento Ha bajado de potencial Ren Que bueno, ese sí que era importante Así que me lo estaba llevando ya a la selección Ha bajado el potencial Ahora no tiene nada Tenemos también a Ho Hu Que también ha bajado Ahora no tiene nada Y por último tenemos a Yueron Kai Que ahora tampoco tiene nada Son tres jugadores que han perdido El potencial que tenían El poco potencial que tenían Y ahora no tienen absolutamente nada Esos tres han bajado Os he enseñado a los tres que han subido Y bueno, pues seguiremos sacando más jugadores Del filial Seguiremos mejorando nuestros jugadores Sen por ejemplo El centrocampista Empezó la temporada en 80 Y no ha subido de 80 En toda la temporada pasada Entiendo que su potencial es 80 Que no va a subir más No se que con el potencial dinámico Conseguiremos Que suba un poco más Después Juan que ha perdido potencial Y Mao ha perdido Perder en potencial los dos A ver si Ahora siendo titulares Y jugando más en el Wanzu Podemos recuperar el potencial Y poco más Seguiremos sacando jugadores Como digo Seguiremos intentando vender A algún jugador de 11 titular De Wanzu Y metiendo Algún canterano Que vaya ya Despuntando Y poco más Una temporada De transición Una temporada De ir mejorando Nuestra plantilla De chinos Y bueno Pues eso En cuanto a la selección Creo que no No he cambiado nada Ahí donde esta reina Debería convocar A Ogao Y en principio Poco más Es el único cambio Que voy a hacer En la selección El resto es Lo que ya visteis La última vez Voy a hacer este cambio De aquí Y vemos como queda Finalmente Aquí tenemos a Ogao Vale Y la selección Quedaría tal que así Pero vamos Es que no ha habido Ningún cambio Es la misma selección Que tuvimos en el final Del anterior episodio Con Seng en portería Wang, Zuzhenye Den Tian en defensa Zanzhi Wei Wang y Shen En el medio Arriba Shen Tan Yuning Y Mao Y en los soplentes Yang Yunlin Den Hanwen Wei Zeng Gao Zunji Li Shuai En medio para Echao Li Yao Yunsheng Arriba en el extremo derecho A Ogao Ese que debería estar En punta Wang Y en el extremo izquierdo Wei Shihao Vale Así es como quedaría Nuestra selección china Que como digo Es la misma que teníamos Hace un momento Es la misma que teníamos En el final Del anterior episodio Al margen de A Ogao Que entra por Rey Poco más que comentar De momento Queda bastante tiempo Hasta el mundial Bien ahora Tres años Prácticamente sin partidos Importantes Porque la fase De clasificación Cuando llegue No va a ser un problema Así que nada A seguir evolucionando Nuestros jugadores Y nos vemos en ese parón De marzo Que tenemos doble enfrentamiento Contra la selección de México Y ojo Porque puede servir Para ver que nivel tenemos Donde estamos Ahora mismo Después del mundial Hemos llegado al primer parón De la temporada Es este de marzo Con ese doble enfrentamiento Contra la selección de México Y este es nuestro once No ha habido Ningún cambio en el once Al margen de algún jugador Que haya podido subir De valoración Y en la convocatoria Pues realmente Tampoco Ha habido un cambio Ha habido un cambio en la convocatoria Convocado a Zeng Vale Que es este centro Vanquista de aquí Teníamos aquí a Yao Yu Ling Creo Y hemos convocado a Zeng Vale 68 de media Que es un jugador Que sacamos de la cantera En su momento Y que lo vendimos Porque no tenía Buen potencial Pero ahora mismo Tiene media Como para estar en la selección Así que ahí lo tenemos El resto es la selección Que todos conocemos ya Y con esta selección Nos vamos a enfrentar a México Por partida doble Primero fuera Como visitantes En este partido Y vamos a empatar a dos Vamos a empatar a dos Contra la selección de México Oye Ni tan mal Ni tan mal Ha marcado Mao Ha marcado Zeng Y uning Empatamos a dos Contra México Oye Ni tan mal Y tenemos ahora De un segundo partido Contra México Esta vez como locales Vamos a ver Porque aquí Hay algún jugador Que no tiene buena resistencia Y que va a sufrir un poco Pero bueno También van a sufrir Los mexicanos Que acaban de jugar China-México En casa esta vez Y perdemos Bueno pues Dos partidos contra México Dos goles de Mao Uno de Zangyuni Un empate Y una derrota Es lo que nos deja Este primer parón De la temporada Este primer parón Del año Mejor dicho Que tenemos en marzo Doble enfrentamiento Contra México Una victoria Un empate Y una derrota En fin No son mejores resultados Hay que decirlo Pero bueno Creo que todavía No tenemos Noticias De los parones De septiembre Octubre y novembre Pero bueno Lo siguiente Lo siguiente que veremos Será ese parón de septiembre Veremos A qué selecciones Nos enfrentamos Si más o menos Están en nuestro nivel Tenemos ahora mismo Seis meses Hasta ese parón De selecciones Y bueno pues Hay que seguir Entrenando a los jugadores Hay que seguir mejorándolos Y a ver como Llegamos a ese parón de septiembre Y si podemos Ganar El primer partido del año Estamos ya en el parón de septiembre Y tenemos novedades Lo primero Cuatro jugadores Nuevos que han salido De nuestra cantera Y que tienen potencial Para ser interesantes Y después algunos cambios De potencial Algunos buenos Y otros malos Vamos a ir viéndolo Todos poco a poco Lo primero Jugadores que han variado Su potencial Tenemos a Sen Nuestro extremo derecho Que ahora tiene potencial Para destacar Bien Positivo Pues es lo único positivo Porque hay otros dos jugadores Que han perdido potencial Uno de ellos Nuestra defensa central Deng ¿Por qué ha perdido potencial? Es que no tengo ni idea Es que me he ido Aquí A las estadísticas A ver la valoración media Que tenía Y es que tiene 7,4 Es que mirad la valoración media Que tiene Tanto en liga Como en la copa asiática Como en el torneo Pretemporada 7,4 de media De toda la temporada Está jugando bien Y ha perdido potencial Es que no entiendo nada Tío Es que Y está jugando titular Es titular Es titular Y está jugando bien Y pierde potencial Es que no entiendo nada No se que pasa en esa serie Que pierde potencial Vale Deng es uno de los que ha perdido potencial Y el otro es el portero suplente Wey Vale Son los dos jugadores Que han perdido potencial Wey Tanto Wey como Deng Ahora Pues no tienen ningún mensaje De potencial Así que Tienen menos 80 Menos 80 de potencial Es todo lo que sabemos ellos Una mierda Una mierda Hablando bastante claro Después He dicho también Que teníamos 4 jugadores nuevos Os voy a enseñar a esos 4 jugadores Que pensaba que iban a ser Estos 4 últimos Pero ya veo que no Voy a ordenarlo por valoración media A ver si así los encuentro Vale Sí Más o menos Tenemos a Bing De Zao Medio centro defensivo Con potencial De toda una joven Provenza Vale Este jugador Si no pierde potencial Como están perdiendo todos Pues va a ser titular De aquí a nada Vale De aquí a nada De hecho tiene ya 63 de media Lo estoy entrenando Y de aquí a nada Va a ser titular en la selección Tenemos también A De Liao Medio centro Tenemos que tener gran potencial Lo mismo Si no pierde potencial Va a ser titular de aquí a nada Porque no tenemos interiores De buen potencial Margen de 100 Tenemos también A Vamos a ver Tenemos a Ibai Que no es Ibai Es Yang Bai Tenemos a Yang Bai Tenemos que tener gran potencial Lateral izquierdo Tian Que era el lateral izquierdo Que teníamos ahora mismo Había perdido su potencial Así que ahora mismo Este 6 jugador Es el lateral izquierdo Con más potencial de China Pues lo mismo Si no pierde potencial Va a ser titular de aquí a nada Y por último Tenemos a J.E. 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 Que no sé dónde andará No sé incluso si lo he cedido He visto un J.E. Cedido Puede que sea ese Hola Pues efectivamente es este Es segundo delantero Y tiene Demuestra tener gran potencial También Pero bueno Como teníamos varios delanteros ya Pues a este he decidido cederlo Y que tenga minutos fuera Eso es lo que tenemos En cuanto a los 4 canteranos nuevos Y las subidas Bajadas de potencial En la selección ¿Qué cambios ha habido? Creo que en la convocatoria Ninguno La convocatoria Creo que he mantenido la misma Pero Wang Vale Ya es titular Por delante de Zanjuni Vale Wang que es un jugador De nuestra cantera Ya es titular Por delante de Zanjuni Ese en principio Es el único cambio Que he hecho en la selección El resto Pues bueno Algún jugador de subida de media Algún bajado y tal Y bueno Eso es lo que tenemos Con esta selección Nos vamos a enfrentar A México y Uruguay ¿Por qué México otra vez? No lo sé No lo sé Pero nos volvemos a enfrentar a México Y ya veis por aquí México-Uruguay En el segundo parón Serán Dinamarca-Rusia Y en el último serán Estados Unidos Y Australia Con ese partido Último de la jornada de liga Hay entre medias Que probablemente Perdamos Vamos a por el primer partido Será contra la selección de México A la que ya nos hemos enfrentado Dos veces En esta temporada En este año Y nos vamos a enfrentar una tercera vez De momento Pues empate-derrota Toca victoria Toca victoria Pero no sé si lo vamos a conseguir Vamos a por ello México-China Y ganamos Joder Pues tocado victoria Y victoria que nos llevamos Con Shen Que está recién recuperado Recién recuperado De una lesión De hecho Lleva un mes sin jugar Con el Guangzhou Y juega ahora con la selección Se ha marcado un Gareth Bale Clarísimo Pues eso Se ha marcado un Gareth Bale Y bueno No pasa nada Estamos todos contentos Con que se envuelva la selección Porque yo también soy seleccionador Además de Además de entrenador del Guangzhou Voy a poner a entrenar a Liang Y vamos a poner a entrenar Pues No sé si meterle entrenamiento doble A Zhao por ejemplo Tío Que tiene toda una joven promesa Me gustaría que subiese rápido Para ponerlo a jugar De titular O al menos se suplente en el Guangzhou Y que no pierda potencial Aunque eso de ponerlo a jugar de titular Es una tontería Porque ponga Deng El central a jugar de titular Se la está sacando Con 7,4 de valoración Siendo central Y coge y baja el potencial Entonces no Pues no sé Pues no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Hay partido contra La selección uruguaya Está el equipo bastante cansado Pero igualmente vamos a probar Y vamos a ver Qué tal van nuestros jugadores Nuestros jóvenes Chinos Ganando a la selección de Uruguay Doblete de Sen Y ganamos A Uruguay Y Uruguay Con cosas Uruguay con Valverde Con Bentacur Con Jiménez en defensa Laxal Con Maxi Gómez No me extrañaría Que este fuese El once titular de Uruguay Hablamos del año 2023 ¿Vale? Hablamos del año 2023 Y no me extrañaría nada Que este fuese El once titular de Uruguay Que no esté reservando a nadie Que esté con todo Y que hayamos ganado a Uruguay En este partido Es bastante importante Es bastante importante Ganamos a México Y a Uruguay Uno de los mejores parones Y selecciones que hemos tenido Desde que comenzó la serie Y con esto Pues nos vamos Con la motivación Directos a A Octubre A ver qué pasa Parón de Octubre Vamos a Por un par de partidos Esta vez contra equipos europeos Dinamarca Y Rusia serán nuestros rivales Venimos a ganar México y Uruguay La verdad Un parón muy interesante No voy a enseñaros Bueno Os puedo enseñaros la plantilla Pero vamos Que está igual que estaba Que no he cambiado absolutamente nada De hecho No, no Es que no he cambiado nada Está todo igual No sé si alguien ha subido de media No me he fijado Pero diría que no Bueno Sé que la portería tiene 87 Pero creo que ya antes tenía 87 también A margen de eso Creo que no Ahogado Creo que ha subido a 62 Pero bueno Algún cambio mínimo Vamos a un partido Contra Dinamarca primero Después contra la selección rusa Jugamos en Dinamarca Y vamos a ver si ganamos Ojo Ojo que ganamos a Dinamarca Ojo que venimos de ganar a México Ganamos a Uruguay también Y ahora ganamos a Dinamarca Con gol de Zan Juning en el 90 Crack Crack absoluto a Zan Juning Que hemos hecho bien en confiar en él Porque ahora mismo yo podría tener convocado perfectamente a Uley Que tiene 79 de media Pero para qué convocar a Uley Pudiendo confiar En el futuro de Zan Juning Y también en el de Wang ¿No? Nuestro Joven canterano Vamos a cargar la sesión Esta sesión creo que es Que es con jugadores que no son internacionales Sí Vale Están los centrales por ahí Que los centrales no tienen buen potencial Pero bueno De acuerdo Es un entrenamiento Tampoco vamos a perder Mucho aquí Y nos vamos directamente Al partido contra Rusia Contra la selección rusa Después de sumar Tres victorias consecutivas Esto es histórico Yo diría que es la primera vez Que conseguimos tres victorias consecutivas Ahora veré yo eso de Tabletico Que no es relevante En este par de selecciones Wang está un poco cansado Jugará Zan Juning seguramente en la segunda parte Quién sabe si marcará gol otra vez Esta vez jugamos locales Y nos enfrentamos a la selección rusa Vamos a por ello China-Rusia Y ganamos a Rusia Pero bueno Pero qué está pasando aquí Estamos aquí Estamos aquí México Uruguay Dinamarca Y Rusia Las cuatro han caído En cuatro partidos consecutivos Contra nosotros Estamos ahí Estamos ahí Tenemos a los chinos ya A tope Estamos metiéndonos ya En nivel Nivel medio digamos Nivel Segundo Tercer nivel Nos estamos metiendo ya de selecciones Cuatro victorias consecutivas Y contraselecciones Que a priori Son todas superiores a la nuestra Y ojo porque Nos vamos directos a noviembre Ya con la moral subidísima Con cuatro victorias consecutivas Espectacular Lo que estamos consiguiendo Ahora mismo Último Parón de selecciones de la temporada Parón del mes de noviembre Estados Unidos Y Australia Y Australia Joder Que no recordaba Quien era el segundo rival Estados Unidos y Australia Serán nuestros rivales En este Parón de selecciones Como veis De nuevo Hemos sumado 29 victorias En 29 partidos de liga Con el One Two ¿Ganaremos el Trigésimo partido? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé No sé que nos vamos a encontrar A ver Hay que decir que también Puede ser normal Dentro de lo que cabe No ganar el partido Porque vamos Es que de 12 titulares Solo jugaría Santa María En fin Bueno En la selección ¿Qué cambios ha habido? Solo se ha quedado fuera El portero Shen Porque está lesionado Simplemente ha sido Una baja por lesión El tercer portero No es relevante ¿Vale? Yang Yun Lin Que es el suplente Ese que va a jugar Y poco más Tenemos partida contra Estados Unidos Como decía Y después contra Australia Y venimos a una racha De cuatro victorias consecutivas ¿No? Es histórico Es la primera vez Que lo hemos conseguido Y vamos a intentar sumar Una quinta Estados Unidos China Vamos a por ello Sin nuestro portero titular Y sin nuestro portero titular Que nos caemos Nos hemos caído Sin Shen En portavilla Nos hemos caído Contra Estados Unidos Pero bueno Así hemos sumado Una buena racha de victorias Ahora mismo el equipo también Venía cansado El equipo Los jugadores Y No pasa nada Oye No pasa nada Tenemos un segundo partido Ahora contra Australia Veremos si ganamos o no Y ya está No pasa nada No pasa nada Hemos estado No está mal No está mal Vale No voy a cargar La sesión de otra Vamos a tirar de esta sesión Y vamos a darle Entrenamiento doble A nuestro medio centro defensivo Que aún no está en la selección Zao Y tampoco está en la selección Todavía Liado Pero la próxima temporada Ya sí llegarán a la selección Ambos jugadores Entrarán en la selección La próxima temporada Porque tienen ya los dos 65 66 de hecho ahora Zao Y Todavía quedan Varias semanas Después de este parón De selecciones Queda más o menos un mes Y pico De semanas libres En las que se pueden aprovechar Los entrenamientos Y es posible que acabe la temporada En 66 67 de media Puede que incluso acabe la temporada Ya dentro de la selección ¿Vale? Para En la próxima Estar a tope Pues hemos vuelto a perder La última jornada Pues nada Pues hemos vuelto a perder La jornada número 30 de liga No pasa nada No pasa nada No es relevante Partido contra Australia El equipo está bastante cansado Hay que decirlo En condiciones normales Creo que ganamos Australia De sobra Con el equipo cansado Con el equipo cansado no Pero yo creo que en condiciones normales Habríamos ganado el partido Pero sí que es verdad Que el equipo venía muy cansado Y no vamos a tener en cuenta Este parón tío Es que veníamos muy cansados Venían los jugadores Algunos jugadores del equipo Muy cansados Así que no lo voy a tener demasiado en cuenta Mirad Mirad como han acabado el partido Los cinco de arriba En rojo prácticamente Pero es verdad Que estos jugadores canteranos Es que tienen muy poca resistencia Muy poquita resistencia Tienen todos ellos Malo Malo Realmente Realmente malo eso Pero bueno Es lo que hay Pues Parón de selecciones Que cerramos Mal Mal este de noviembre Es que este de noviembre Siempre es malo Tío Tenemos ahí un partido de liga Otra vez hemos perdido 1-4 Un partido de liga Tío que además Es que la temporada anterior Fue también un 1-4 Digo O algo así En fin Parón de selecciones negativos Este último Pero yo me quedo Con los de septiembre y octubre Yo me quedo con estos dos parones Con la victoria frente a México Uruguay, Dinamarca y Rusia Cuatro victorias consecutivas Y yo me quedo con eso Y después de este parón Queda ya el último Pues no hay nada más que ver En la temporada Más allá de irnos hasta el final Seguir entrenando a los jugadores Y ver como queda El 11 de la selección china Después de este año 2023 Acabo una temporada más En esta serie Vamos a ver Como ha quedado el Wanzu Y sobre todo Lo más importante Como ha quedado Nuestra selección Que jugadores tenemos Y que jugadores nos pueden aportar En el futuro Vamos a echar un ojo al Wanzu Lo primero Bueno, en liga Pues ya lo habéis visto De nuevo una temporada De 29 victorias Y una sola derrota Que ha sido en el último partido Ese partido Que está en medio Del parón de diciembre De noviembre, perdón Y bueno pues Hemos vuelto a perder ese partido Porque no puedo dirigirlo yo Y porque tenemos A la mayoría de jugadores Fuera de Fuera del equipo 100 goles a favor 14 en contra De los cuales 4 han llegado En ese último partido En fin 87 puntos Bueno, una liga otra vez Impresionante En la copa asiática Hemos vuelto a ganar Global de 1-6 Contra el Al Nasser En la final 2-3 Contra el Ulsan Y Hyundai En 6 finales Esta eliminatoria Ha sido una de las más difíciles Desde que comenzó la serie Y contra el Hiroshima Ganamos 1-3 En el global Como veis ahí En fase del grupo Ganamos 6 de 6 Con 20 goles a favor Y tan solo 2 encajados Eso es el balance Con el 1-2 Vale Prácticamente Todo ganado Creo que ha habido Algún empate en eliminatorias De hecho diría 2 empates en eliminatorias Pero 2 empates en eliminatorias Ese partido De la última jornada Que hemos perdido Y el resto han sido Todo victorias Si no me equivoco Aquí lo vamos a poder ver Claro, las eliminatorias Al ganarse las eliminatorias No se cuentan como empates Pero Si Diría que hemos empatado Un par de partidos de eliminatorias En cuartos y en semifinales Diría que sí Bueno Ahí veis el balance Por una sola derrota 149 goles a favor 20 goles en contra El mayor traspaso recibido 75 millones por buta Casi nada Y no hemos fichado a nadie No hemos fichado a ningún jugador Los jugadores Los he ido sustituyendo Con Con canteranos Con canteranos Esta es la plantilla Que teníamos con el OneFu ¿Vale? Veis que ya teníamos A Deng en el Como titular Shen también Wang Shen en el medio Shen arriba en el extremo derecho Y Mao en el extremo izquierdo Un total de 6 jugadores chinos En nuestro goce titular Del OneFu Eso por un lado Bueno Los suplentes son estos de aquí Les podéis echar un ojo si queréis Y vamos a ver nuestra selección china Como queda ¿no? Así ha quedado la selección china Con Shen en portería Wang Zuzhenjie Deng Y Tian en defensa Zhang, Shiwei Wang Y Shen En el medio y arriba Shen Wang Y Mao Vale Así es como queda la selección Ahora mismo Jugadores reales chinos Hay dos Hay dos jugadores reales chinos Zuzhenjie El defensa central Y Zhang Shiuwei El medio centro defensivo El medio centro defensivo Es cuestión de tiempo Que desaparezca De hecho la próxima temporada Ya entrará seguramente Nuestro canterano Y Zuzhenjie Si puede ser que se mantenga Un poco más Porque no tenemos centrales chinos Con buen potencial Pero bueno Ya veis que Nuestros canteranos Ya prácticamente han tomado El control total De la selección Y en cuanto a los suplentes Pues he introducido novedades ¿Vale? En esta última convocatoria Para ir pensando ya Un poco en el futuro ¿No? En la portería Mantenemos a Zhang Yuling Defensa para Deng Hanwen Peng Que lo he convocado ¿Vale? Es uno de esos centrales Que no tiene buen potencial Pero bueno Aunque no tenga buen potencial Va a subir Porque es muy joven ¿Vale? Gao Zunye Es el otro central que acompaña Tian en el lateral izquierdo Centro de campo Para Zhao Nuestro medio centro defensivo De la cantera Liao El otro medio centro Que también hemos sacado De la cantera Recientemente Lo metemos ya En la selección A los dos ¿Vale? Ya de hecho estaban muy cerquita De valoración de los suplentes Y he decidido meterlos Porque tienen más potencial Y porque es cuestión de tiempo Que aparecen por la selección Ya no solo como suplentes Sino como titulares Los dos Ya lo veremos Li es el otro que forma en el medio Y arriba tenemos a Ahogao en el extremo derecho Weissi Hagao en el extremo izquierdo Y Han Yuning como delantero centro Esto es lo que tenemos en la selección china Os comento un poco así por encima Que ahora mismo La valoración Del once titular Es de 76,9 ¿Vale? 76,9 No está nada mal Vale Nos acercamos Nos vamos acercando ya A 80 de valoración media Que está muy muy bien De hecho la próxima temporada Es que depende también Depende mucho porque Wang por ejemplo No tiene potencial para subir Wang tampoco Eh Un momento Vale Aquí no va Tian Perdón Aquí He quitado a Li Shuai Y el que he convocado es Liu Yang ¿Vale? Que tiene Un punto más de media Eh Vale Simplemente eso Que nos había dado cuenta Eh Liu Yang Perdón Que va a ser el lateral izquierdo suplente Al menos en ese momento Pero ya sabéis que tenemos también Un canterano ahí De la lateral izquierdo Que está Que está entrenando y tal Pero bueno decía De aquí del once Pues a ver Wang no tiene potencial para subir Zusenye tampoco Den tampoco Tian tampoco Los cuatro defensas Ninguno tiene potencial para seguir subiendo En el centro de campo Zanshi Wei Y Wang tampoco Y el resto del equipo Si que podrían ir subiendo Pero hablamos de seis jugadores Dentro del once Que Pueden seguir creciendo Porque son jóvenes La mayoría de ellos Pero es muy difícil Es muy difícil que No van a crecer tanto Como jugadores Que si tuviesen un buen potencial Pero bueno Como hemos visto Para el centro de campo Por ejemplo Tenemos opciones Tenemos a Zao Tenemos aliados Que son medio centros Con buen potencial Que van a poder ir subiendo Tenemos un lateral izquierdo Joven de la cantera Que también va a ir subiendo Centrales todavía no tenemos ninguno Lateral derecho También tenemos uno de la cantera Que va a seguir subiendo Así que bueno Más o menos Lo vamos cubriendo todo Y el tema centrales Oye Si los tengo que forzar Si los tengo que forzar A llegar a 80 Aunque no tengan potencial A 80 Pues los voy a forzar Para que lleguen a 80 Pero lo mejor sería Sacar centrales Con buen potencial Es que sinceramente No entiendo la bajada De potencial de Deng Cuando ha estado toda la temporada De titular con el OneZoo Y tiene una buena valoración media De los partidos La verdad es que no entiendo Por qué ha bajado de potencial Pero así funciona este año E.T. Sports FIFA 20 En fin Con esto vamos a dejar El episodio Bueno La valoración titular La valoración total De la selección Ahora mismo De 73,8 ¿Vale? 75,9 ¿No? No, no Perdón 76,9 La titular ¿Vale? Que la he comentado antes Y 73,8 La total De los 23 jugadores Que tenemos convocados En la selección ¿Vale? Sin más Ahora sí Dejamos el episodio De hoy Espero que os haya gustado ¿Sabéis que si es así? Pues podéis dejar un like Y la semana que viene Seguiremos con más Año 2024 Sexta temporada De Monocarrera Y a seguir Con nuestros chinos A tope Preparándonos Para ese Mundial de Qatar Mundial de Qatar No, Mundial de ¿De dónde? ¿Mundial de dónde? Bueno, Mundial de 2026 Ya veremos Espero que os haya gustado El episodio Eso sí Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós